¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, bonita? ¿Qué más? ¿De apellido? ¿El apellido cuál es? ¿Cuál es el apellido? ¿Y de apellido? Bonbon. Bonbon Juan. ¿Vamos? Bonbon. Bonboncillo. 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 Mi bonbon. I love you. ¿Quieres el premio? Premio. Patata. ¿Quién diga patata se lo doy? ¿Quién diga patata se lo doy? ¿Quién diga patata se lo doy? ¿Patata? ¿Patata? Muy bien, mamón. ¿Patata? ¿Quién diga patata se lo doy? Quien diga patata se lo doy. Venga, patata. Muy bien, los dos. Muy bien, muy bien.